¡Ey! ¿Qué pasa, mazaca? ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡Sí, es Navidad! Y es que la Navidad es una etapa bonita, ¿no? Una buena forma de cerrar el año. Nos reunimos con la familia, nos traen regalitos... ¿Pero acaso alguien se ha parado a fijarse en los pequeños detalles? Pues bien, para eso estoy yo aquí. Para sacar los secretos de la Navidad. En esta época la gente se vuelve muy loca. Muy loca. Y es que cuando se está acercando la Navidad hay personas que ya... Lo huelen. Vale, ya tengo el árbol, chicos. Tú ocúpate de las luces, tú de las bolas de Navidad. Yo montaré el árbol. Pero si estamos en pleno agosto todavía. ¿Pero qué quieres que se nos eche el tiempo encima o qué? En serio, ¿qué le pasa a esa gente? A ver, yo entiendo que hay que ser previsor y esas cosas. Pero una cosa es ser previsor y otra cosa es nacer y pensar ya en la carrera que vas a estudiar. Pero a ver, ¿realmente cuándo empieza la Navidad? La Navidad empieza, chicos. Cuando vas a ver la tele. Bueno, vamos a ver qué dan por la tele. ¡Joder! Pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, voy a poner los Simpsons que nunca fallan. ¡Oh, madre mía! Nada, YouTube. A ver... Navidad, Navidad... Navidad... Pero bueno, ¿qué pasa con la Navidad, por favor? Absolutamente todo lo que vas a ver va a ser de Navidad. Y no te creas que las películas que te van a poner van a ser actuales. No, 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 no. Te van a poner esos clasicazos de hace 20 años que por lo menos te has visto unas 700 veces. Aunque bueno, realmente me paro a pensar en cómo sería una película navideña en estos tiempos y... Familia, feliz Navidad. Ya podemos abrir... Los encontraré y los mataré a todos. ¿Te equivocas? Estuve alistado en la Marina y un viejo maestro Saulín me enseñó el bello arte de la lucha. ¡No tienen nada que hacer contra mí! ¿Y no creerás que iba a dejar que lucharas solo contra esa gente, verdad? Déjame. Yo trabajo mejor solo. Creo que no voy a poder luchar contra esa gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque estoy locamente enamorado de ti. Y no quiero que corras peligro. ¡Oh, venga ya! ¡Venga, corta, corta, corta esto, va! Vale, sí, quizás no sería la mejor película del mundo. Cuando empieza la Navidad todo el mundo se pone de los nervios. Es que en serio, las calles se llenan de luces absurdas, las tiendas empiezan a vender jerseys que nadie, en su sano juicio, absolutamente nadie se pondría. Es que de verdad, ¿por qué venden esos jerseys? ¿Y qué me decís chicos de esos mensajes navideños? ¿Eh? Sí, esos que recibimos todos los años por WhatsApp. Hay dos tipos de mensajes navideños. Los que son de coña, en plan... ¿Dónde estás? Te estamos buscando por todas partes. Tienes que volver. Eres muy importante y además sabes bien que no se puede hacer el Belén sin el burlo. ¡Feliz Navidad! Luego están los que te llenan de amor y ternura. Que son así. Si esta noche te meten en un saco, no temas. Es que este año te he pedido como regalo. ¡Feliz Navidad! Todo esto es muy bonito. Pero ¿quién cojones eres? O sea, para empezar no tengo tu número guardado. Y es la primera vez que me hablas en todo el año. Para decirme esto. O sea, por favor. Por favor. O sea, ¿se puede ser más hipócrita en la vida? ¡No! Yo creo que no se puede. Pero bueno, quitando esto ya llega la noche más esperada del año. La noche buena. Que bueno, en verdad es una mierda. Quiero decir. A ver, es bonito porque se reúne la familia y todo eso. Pero por ejemplo, en mi caso. Mis padres están divorciados. Entonces, ¿con quién paso la Navidad? ¿Eh? ¡Explícamelo! ¿Con quién? Si lo paso con mi padre, mi madre se vuelve la persona más triste del mundo. Y si lo paso con mi madre, pues la persona más triste es mi padre. Entonces, ¡pum! Un abrazo para toda esa gente que tiene padres divorciados. No estáis solos. El caso es que en las cenas estas pasan muchas cosas. Siempre está el típico familiar que se trae a su novia en estas cenas. Y claro, diréis, ¿qué problema hay? Familia. Esta es Raquel. La luz que alumbra mis días. Familia. Esta es Alba. La luz que alumbra mis días. Encantada. Familia, os presento a mi chica. La luz que alumbra mis días. Hola. ¿Pero esta no era la de hace dos años? Eh... Bueno, es que son todas pelirrojas. Es que, joder, es la típica persona que cambia más de pareja que de calzoncillos. ¡Aclárate, por favor! Es que al final voy a acabar conociéndome a media España. Pero bueno, ya para acabar, el mejor momento de la Navidad. El despertarse e ir a por los fantásticos regalos que te están esperando debajo del árbol. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿cuántos regalos? Oye, solo es uno para mí, pero bueno, de igual, seguro que es la playstation que pedís. ¿Qué ganas tengo de jugar? ¡Me cago en la pu... Sí. Eso pasa. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que esta Navidad la hayáis pasado genial. Que os hayan traído unos regalos estupendos y no una mierda de jersey o un par de calcetines. En serio, ¿qué le pasa a la gente con los calcetines? No lo entiendo. O sea, ¿qué regalo, calcetines? Y recordad que si os ha gustado el vídeo... ¡Pum, like! Apoyar el vídeo muy fuerte y ¡Pum, pum, pum! A ver si con la magia de la Navidad llegamos a 30.000 likes. Sé que podemos llegar a 30.000 likes, chicos, es Navidad. ¡Coño, vamos a llegar a 30.000 likes, por favor! Dejar abajo en comentarios cuál ha sido vuestro momento favorito de la Navidad. Que ya sabéis que yo estoy ahí siempre vigilando vuestros comentarios y siempre contesto. Yo soy una persona que contesta vuestros comentarios. Como siempre, recordaros, darle a la campanita esta de aquí hasta que YouTube vaya bien, pues hay que darle a la campanita para enteraros de todos los vídeos que suba. Y nada, os deseo un feliz año nuevo. No sé si subiré un vídeo antes de fin de año, pero por si acaso, feliz año y... ¡Un beso, no! ¡Qué!